Voy a extrañar mucho ser Roxy Roxy, Roxy, tengo una buena noticia Tiene que cancelar este showcito Berreta ya mismo ¿Qué pasó? Que hay niños en el parque y no quiero que mis hijos te vean así Pero es un show solamente Eso, estoy en todo mi derecho, amor Eso está por verse Ay, ya estoy lista, vamos a largar Roxy, te tengo una mala noticia ¿Qué pasó? No vas a poder hacer un show ¿Por qué? Se quejó la presidenta de la Comisión de Cultura del Barrio y no puedo hacer nada Te dije que eso estaba por verse Lo siento, Roxy Voy a extrañar mucho ser Roxy Roxy, Roxy, tengo una buena noticia ¿Qué pasó? Podemos hacer que vuelvas a ser Roxy, pero para siempre ¿Cómo? Hay que llegar al millón de suscriptores Entonces necesito la ayuda de ustedes Por favor, un millón y seguimos con Roxy Esa billetera es mía A ver, decime qué hay adentro Tiene una foto de mi hija No, no hay ninguna foto Pero, ¿cómo puede ser? Esa billetera es mía A ver, decime lo que hay adentro Mi documento, obvio Sí Es tuya No puede ser, esa billetera es mía No, es mía No, es mía No, mía Bueno, basta ¿Quién de los dos miente? Esta billetera es tuya ¿Qué? ¿Por qué? Si quieren saberlo, deben suscribirse y convertirla a parte 2 Tenemos que llegar al millón, queridos Vamos a casa, dale, vamos a casa No quiero ¿Qué está sucediendo acá? Hay nada, oficial, es que mi hija se cortó mal en el colegio Vamos, dale, vamos a casa Alto, y usted está detenida Usted la está secuestrando a esa criatura Yo no secuestre a nadie Es mi hija Los de su tipo no pueden tener hija ¿Qué me está diciendo? Suélteme, es mi hija, suélteme A ver, ¿tiene forma de comprobarlo? Sí, hija, por favor, tráeme los documentos de la cartera Disculpe, pasa que por la situación no creí que fuera posible Mi hija se portó muy mal y me llamaron del colegio ¿Qué cagada te mandaste ahora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste que me mandó a llamar la directora? ¡Vamos! ¿Qué se piensa? ¿Que por ser una chica trans no puedo tener una hija? No, bueno, perdón, señora, no se ponga así Perdón, mami La próxima vez pregunte como un ser civilizado, se lo pide, por favor Mami, ¿sigo castigada? Sí, lo que hiciste en el colegio estuvo muy mal Vamos a casa, dale Ay, amiga, ¿no sabes lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Contame Hoy encontré a mi novio besándose con otra mujer Y lo vi a mi marido muy nervioso ¿Con quién estabas? Eh, con nadie, ¿no ves? Hay perfume de mujer ¿Vos me estás engañando? Esos tacos no son míos Uy, de tacos Vos a mí no me ves nunca más Menina, ¿no sabes lo que me enteré? Que a tu marido según le gusta vestirse de mujer Por eso encontraste todo acá Él no te está cagando Él te ama, amiga Él te re-ama Ay, amiga, tenés razón ¿Qué harías sin vos? Para eso estamos las amigas ¿Ese perfume yo? ¡Yo lo reconozco! ¡Y esos tacos también! ¿Qué es eso? Ay, nada Vení a agarrar mi teléfono nada más Qué rico perfume que tenés ¿Cuál es? El Paco Siempre me gustaste ¿Qué? Ay, hoy vamos a pasar una noche genial ¿Qué? 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 Que viste un fantasma ¿Qué pasa? Bueno, si tanto querés Ay, ¿qué hacés? Solo quería agarrar mi cartera Pero pensé que me estabas tirando onda Somos amigos nada más nosotros Ay, Dios Los hombres son todos iguales Un poquito de caricia Y ya enseguida te quieren agarrar todo ¡Suscríbete al canal!